Hey yo, what's up, ¿cómo estamos? Quiero ver si por alguna extraña razón ya está como... ¡Ay, pendejo! ¿Qué pedo, güey? Yo no te estoy haciendo nada. Si ya está activado todo, entonces voy a darme una vuelta por todos lados. A ver, acá no hay nada. ¿Estamos? Ok. Bien. ¡No! ¡Quítate! Vete a donde tengas que irte, por favor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, corre, GIL! ¡Corre, GIL! ¡Corre, GIL! ¡Corre, GIL! ¡Corre, GIL! ¡Corre, GIL! ¡Que no te agarren! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Men! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Acá! A ver, ya creemos que acá ya no hay nada, ¿no? Y ya no hay nada, ¿verdad? De este lado... Tampoco. No hay nada. Y no hay nada. Aquí viene lo bueno. Y es que, según yo, no hay algún lugar en donde puedo ponerla... Ah, ¿me tenía que poner aquí nada más? ¡Qué tontería! Ok. Pues ya está perdido lo del elevador. Aquí no puedo ocuparla, ¿no? Bien, pues, creo que ya. Ok, dice que ya se conectó lo del elevador y todo eso. Y shalala, shalala. Pues nada más. Ya no sé qué más vamos a encontrar, amigos. Ya no sé qué más vamos a encontrar, amigos. Ya no sé qué más hacer. A ver, ahorita yo creo que voy a agarrar... La magnum, porque... Según yo, ya vamos contra el Tyrant. Ah, por acá. Quítate, güey. Según yo, ya vamos contra el Tyrant. También voy a agarrar... Sprays. Vida. Porque... La vida es vida. Y vida, vida, vida. Vida, amiga, vida. Sí. Ahorita mi bazooka tiene munición de... De la ácida. Y yo aquí tengo munición ácida. Entonces voy a cargarla. Pues dejo esas dos municiones ácidas. Y... Agarro ya el... El spray. Y ya. Estoy emocionado, amigos. Ya vamos a terminar. Guau, 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 guau. A ver. Ok. ¡Jill! ¡Barry! ¡Ja! ¡Jill! ¡Estás aquí también! ¡Sí! ¡Estás aquí también! ¡Vale! ¡Habré mi camino! ¡Vamos! ¡Vamos! Dice, sigamos. Recordemos que ese güey se quedó... Este... Inspeccionando al... Al otro vato que estaba ahí muerto. Que lo mataron. En el subterráneo. Ok. Wesker. ¿Ah? ¡Has hecho un buen trabajo, Barry! ¡Just como yo pensé! ¡No, no, 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 no! Creo que deberías estar así de Barry, Jill. He oído que su esposa y dos hijas estarán en peligro si no haga todo lo que le digo. ¡Estás tan cruel! Dice, no te preocupes porque ya te vas a morir, básicamente. Dice, el propósito de Umbrella es destruir a los stars, que es de... para quienes trabajan en sí, la policía, ¿no? Y pues Umbrella está haciendo los virus y monstruos y eso, para conquistar al mundo. Voy a destruir a todos ellos, con todo el laboratorio. Barry, I must complete my mission, as ordered by Umbrella. Barry, go up on the ground and wait there. Barry! Barry's such a fool. He'll be under the control of Umbrella forever. How come both Umbrella and you can intimidate him by taking his family as hostages? Umbrella? Well, I intimidate him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used him for my personal purposes. Though both you and Barry seem to think I was following orders from Umbrella. So, you're planning something else? O sea, entonces, bueno, me parece que, este, si trabaja para Umbrella, pero él estaba trabajando por su parte. Intentando hacer otras cosas. You must stop this now. Si, ya basta. Si, ya basta. Si, ya basta. Pero si yo fuera tú, no me dejaría de una gran descubrimiento. Ustedes son idiotas. No uno entiende su valor real. Entonces, ¿te vas a robar toda la investigación? Ay, güey, con toda la investigación que habían hecho los investigadores de Umbrella. O sea, a ver, Barry trabajaba para Wesker, él no sabía que, pues, lo estaban como utilizando tal cual. Y, pues, ya, no se escuchó, se dio cuenta, lo noqueó. Jill. Sí, ¿qué? ¿Tienes alguna idea de lo que Wesker te va a mostrar en la parte de este lugar? Bueno, él estaba hablando de la arma más poderosa biológica. Se llamó Tyrant o algo, creo. Dice, este, ¿qué te iba a mostrar Wesker atrás de la puerta? Y se apareció el Tyrant, que es lo más perro de aquí. No. 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 Ahí está el Tyrant, amigos. Pero ahorita con la Magno, papá. Órale. Ok. Ok, ok, ok. Está vivo. No manches. ¿Esa criatura como esta realmente sería la última arma biológica biológica? ¿Esa criatura neta es lo más cabrón de aquí? Ese Wesker está loco. El Tyrant no se ha desarrollado completamente. ¡Ugh! Pero no podemos dejarlo vivir. Eso debe ser el computador para monitorear a esta criatura. Dice, esta es la computadora para... Bueno, debe de ser la computadora que controla a esta criatura. Entonces, a lo mejor la van a... A hackear. No manches, Barry. ¿Lo vas a revivir, güey? Va a hacer que nos mate a todos. Pedazo de caca. Bien hecho, tontules. ¡Ah, hijo de su madre! Y te quedas ahí. ¡Ah, la bestia! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡No! Pues nada, vamos a matarlo. ¡Ay, pendejo! Me dio una nalgada. Pues... Voy a tratar de mantener mi sana distancia. Porque... Este hijo de la chingónquot. Como que va muy rápido. ¡Idiota! Carga. Ah, no sé si me... Vaya a matar. Bueno, no importa. Está bien. ¿Ya lo maté? ¡Ah, fácil! Vamos con Barry a ver qué show. ¿Barry? ¿Barry? Está vivo. Después del santo madrazo que se metió en el güey. ¡Ah, ah, ah! Estoy realmente... ...embarrasado. Estaba... ...clumzy. Estuvo fácil de matarme. Yo pensé que me iba a atacar un poquito más. O que me iba a atacar más. Ah, entonces ¿a dónde vamos, amigo? ¿Por unas chelas o qué onda? A ver, acá ¿qué hay? No vi nada. No, no hay nada. Vamos a cargar otra vez esto por cualquier cosa. Tengo vida, pero no mucha. Entonces, este... A ver, acá ¿qué hay? No, nada. Pues ya, vámonos. Se acabó el juego. ¿Dónde está el Wesker? ¿Qué pasó con Wesker? Una alerta de autodestrucción. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Amigos, no sé si tenga tiempo. O si podamos correr así por todos lados. Si no nos muerimos. Pero si es de tiempo tengo que... ...apurarme porque no sé por dónde ir. ¿A dónde voy, a dónde voy, a dónde voy, a dónde voy? Ah, creo que al elevador de arriba. Sí, porque aquí ya no hay elevadores. No, pues... O sea, por si no era suficiente... ¡Ah! Tengo que ir por... ...Chris. Casi lo olvido. A ver si... Si ya la puedo abrir. Que no creo, porque no cambió nada. O a lo mejor con la... ...alerta... ...se desactiva todo, no sé. Vamos a ver. ¡Oh, sí se abrió! ¡Ay, qué romántico! Viene por ti, papacita. Dice, cállate y vámonos. No hay tiempo que perder. ¡Uf! Ok. Pues nada más no te mueras. ¿A dónde vas si no traes armas, güey? ¡A ver, ahí voy, papi! ¡Amanos, recios! ¡Adiós! ¡Fue un placer conocerlos a todos ustedes! ¡Quítate, perro! Con la magnum, me está en corte a matarlos. ¡Ay, yo traes un arma, perro! De mi arsenal. ¡Vámonos, ámonos, 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 ámonos! ¡Ah, sí! ¡Vámonos, ámonos, ámonos, ámonos! Según yo, entonces ahorita tengo que entrar por esta puerta. ¡Ah! ¡Ok! cámara a cámara amigos salimos de aquí nos vamos por una chela no está hablando el Brad el Brad Pitt ah bueno ok pensé que teníamos que ocupar el raid corran, corran amigos, corran ay pendejo, es acá aquí, la batería todo tiene sentido ahora 3 minutos un caballo mutante es el primero de las damas déjame ser un caballero los veo arriba cámara, 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 cámara vámonos, vámonos 3 minutos yo creo que en esos 3 minutos ahorita voy a tener que matar al Tyrant oh no ok bien a ver aquí hay una cosa bengalas bien ok pues vamos a poner aquí en medio ¿no? y pues a ver si vienen por nosotros ¿no? que no creo digo ya estoy muerto casi ah ahí vienen ahí vienen ahí vienen ok ok la verdad es que no sé cómo voy a matar al Tyrant no sé si con la Magnum o con el la bazooka yo creo que voy a ocupar 6 balas de la de la Magno y pues ayayay 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 maldito imbécil fuck you ay ok bueno voy a ocupar esta ahora yo creo que si corro en línea recta me sigue uy wey uy casi me va a dar no le di bien Jill a ver creo que ayayay uy 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 la 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 quitate el pendejo no mames ayyy me va a matar amigo me va a matar no mames ay idiota uy Ahí está Perro Te voy a matar con eso Rápido, rápido, rápido Rocket launcher Ahora sí Saluda a mi pequeño amigo Perro Alá Voló en pedazos el güey Lo hicimos Lo acabamos Sí señor, chica, chica Sí que sí, sí que sí Y según yo amigos Como dato curioso El juego tiene varios finales Tiene, me parece, tres por cada personaje Porque podemos jugar con Chris o con Jill Con Chris podemos sacar un final bueno Un final malo o regular Y este... ¿Qué otro era? No recuerdo Pero hay uno en donde no Por ejemplo Según yo con Jill Hay uno en donde no rescatamos a... A Chris Y aparece una cinemática En donde solo está ella Con Barry Pero ahorita como lo rescatamos Estamos juntos Bien bonito y bello Este es el final El mejor final que podemos sacar Sí y hay este... Uno de cada personaje Que la verdad no me acuerdo ¿Qué onda? ¿Eso también no? Sí Ah, creo que... Eh... Hay uno en donde queda vivo El Tyrant Según yo hay uno en donde queda vivo el Tyrant Pero bueno Eso ya será para otro video Muchas gracias por verlo Aquí están los créditos De la gente que lo hizo Posible Pues nada amigos Me siento orgulloso de mí mismo Eh, la verdad Porque Yo me quedé En la parte en donde apenas empezábamos a... A buscar los... En donde poner los discos En esa parte me quedé Ya estaba nada de terminarlo en realidad Pero como les comentaba al principio Era el juego normal Digamos En la dificultad normal O en la fácil Y no sé qué tanto cambia La verdad Si gustan que haga un video respecto a eso Sobre las diferentes versiones del juego Y en qué cambian Este... Pues háganmelo saber Y yo con gusto Hago un video respecto a eso Pero bueno Ya vieron Me tardé mucho Eso sí Me tardé muchísimo Pero pues ya No sabía Cómo era El proceso Digamos Porque cambiaban muchas cosas de lugar De hecho O sea Por ejemplo La Magnum O la Python No sabía que estaba ahí Y... Pues de haberlo sabido Tenía un buen de munición Que no ocupé Entonces pues me hubiera ahorrado Mucho tiempo De estar muriendo Y todo eso Pero bueno Ya Este... Pues yo creo que ya voy a tener esto ¿No? Tiempo total Cinco horas Número de guardados Cero Pues nunca guardé Pero cinco horas me tardé Guau Y... Bueno aquí aparece Para guardar En la memory card Pero como... Bueno ahí está Pues nada amigos Se terminó A ver vamos a ver Si hay como Algo que haya desbloqueado O algo así Que según yo Dice Entraste una vez más Al mundo del Survival Horror Se repite el juego Pero creo que ahora más perro A ver vamos a ver Si cambian algo Oh Guau No manches Tengo munición infinita No Pues perfecto Me dan ganas De pasármelo eh A ver vamos a ver Que pasa acá Lo normalito Y pues no me preocupo Porque tengo munición infinita Amigos Que chido Guau Ay se me atoró Si les gustaría ver un video Pasándome el juego Lo más rápido que pueda Justo ahora Háganmelo saber por favor Y yo con gusto lo haré Así que bueno Pues me despido Con esta bonita imagen De nuestra arma infinita Que guau 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 Me encantó Les repito Me siento orgulloso De mi mismo Por haberlo superado En la dificultad más difícil Y espero pronto Hacer más videos De Resident Evil Si es que a ustedes les gusta Si es que a ustedes quieren Pero por el momento Vamos a dejarlo hasta aquí Así que ya saben amigos Si no han jugado El Resident Aquí hay una pequeña guía De cómo hacerlo Ya vieron mis errores Ya vieron lo que hice bien Lo que hice mal Entonces espero que les ayude mucho Aún así yo planeo Subir un Longplay Que es un juego completo Digamos Pasarlo en un solo video Como guía Para los que lo necesiten Y bueno Pues ahí va a estar En el canal Eso lo voy a subir después Y por el momento Sería todo Muchas gracias amigos Bye